Autoridades de China informaron que un hospital emergente fue retirado de sus funciones en la ciudad de Wuhan a medida que los contagios por coronavirus disminuyen en todo el país. Fue construido en 10 días para atender a los pacientes afectados por el nuevo tipo de neumonía y los últimos pacientes que recibían atención en el centro de improviso fueron trasladados el martes a hospitales comunes. En la ceremonia de clausura, médicos y enfermeras agitaron banderas y escribieron sus nombres en las prendas de sus colegas para guardarlas como recuerdos. Wang Xing Huang, director del hospital, indicó que durante su operación, por cerca de cinco meses, el personal médico logró bajar la tasa de mortalidad de 2.3% entre sus pacientes, 45% de los cuales se encontraban en condiciones graves o críticas. Según el gobierno del gigante asiático, el cierre de la instalación constituye un acontecimiento histórico en la batalla de Wuhan contra la pandemia, dijo Yao Yaoui, funcionaria de la Comisión Nacional de Salud. La funcionaria reveló que no hay un cronograma para desmantelarle Shenshan y agregó que el hospital está en condiciones de ser reactivado en cualquier momento, teniendo en cuenta que la ciudad se mantiene en guardia para hacer frente a los casos importados y a un eventual rebrote de COVID-19.